En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja y se opone a dejar ingresar a los ingenieros de Ecopetrol a su previo para arreglos del gasoducto. Estas y otras informaciones serán tratadas en el noticiero que usted quiere ver. Buenas noches. A 20 asciende el número de suicidios en Barranca Bermeja. El último de ellos tuvo lugar este lunes en el corregimiento del centro. Padres de familia de la Escuela Nueva Granada de la Comuna 7 piden la pronta intervención de las autoridades para evitar que cada vez que llueve se inunden las aulas del plantel educativo tal y como ocurrió este lunes. La Secretaría de Educación aseguró que las instituciones tienen asignados recursos económicos para suplir este tipo de inconvenientes. El funcionario no descartó gestionar con la empresa Aguas de Barranca Bermeja el mantenimiento de la institución. Autoridades de salud, gobierno y policía realizaron operativos para controlar la venta de comidas ambulantes en el Parque a la Vida. Se decomisaron varios productos que no cumplían con las normas sanitarias. Comenzó en firme en la puerta del 11 del corregimiento del centro las obras de mejoramiento vial. Se intervendrán los puntos más críticos de este carreteable rural de Barranca Bermeja. Y en deportes, viaja delegación de atletismo a la ciudad de Tunja para participar de zonal de esta disciplina deportiva. Y al cierre, con éxito se cumplió reinado del adulto mayor que concentró la atención de la ciudadanía por tan especial celebración. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza en las noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un hombre de 61 años de edad decidió quitarse la vida en Campo 23, Corregimiento del Centro. Este hombre ya son 20 las personas que han tomado la mala decisión de quitarse la vida en esta ciudad. Un hombre de 61 años identificado como José Dimas Quintero decidió quitarse la vida al interior de este establecimiento público ubicado en Campo 23, Corregimiento del Centro. La víctima, según algunos testigos, fue encontrada colgando de una viga al interior de la tienda por un familiar hacia las 9 de la mañana. El hombre, al parecer, habría tomado la mala decisión de quitarse la vida por una situación de crisis económica que estaría enfrentando. Sin embargo, esa hipótesis hace parte de la investigación de las autoridades. En lo que va corrido de este año ya son 20 las personas que han decidido quitarse la vida, dos de ellos en el Corregimiento del Centro. Las autoridades de salud calificaron estos hechos tan lamentables como un problema de salud pública, el cual está siendo atendido por un grupo de profesionales. En Barranca Bermeja, la tasa de suicidio ya superó el número de casos de acuerdo a la cantidad de habitantes del puerto petrolero. El cuerpo del hombre de 61 años, José Dimas Quintero, permanece en Medicina Legal. Se cumplió en la Ciudad Asamblea por una Colombia Libre de Fracking. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, se encuentra con uno de los organizadores del evento y nos cuenta de qué se trata. Adelante, Pedro, con la información. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes a mis compañeros en estudios y a nuestra amable teleaudiencia de Enlaces Noticias. Gracias a esta hora con Óscar Sampaio, ambientalista, para que nos hable rápidamente de las conclusiones que hubo con esta asamblea denominada Colombia Libre de Fracking. ¿Cuáles son las conclusiones con las buenas tardes, Óscar? Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, televidentes. Pues no concluimos que el asunto del fracturamiento hidráulico o el fracking aquí en el Magdalena Medio es un exabrupto. Los diferentes expositores, los diferentes expertos que participaron en el foro del día viernes 25 de agosto, evidenciaron económica, jurídica, técnica y científicamente, cuáles eran los impactos de esta técnica, que a nuestro punto de vista es una técnica criminal, porque afecta al medio ambiente, porque afecta a la salud humana. Y bueno, y las conclusiones es que nace un nuevo movimiento social, un movimiento ambientalista, un movimiento popular en contra de este tipo de práctica extractiva. Nos oponemos al piloto que manifestaron que se iba a realizar cerca de Barranca Bermeja. Los documentos y la ciencia ha evidenciado que este tipo de prácticas es lesivo, entonces no entendemos cómo van a realizar un piloto. Y bueno, y si llegasen a realizarlo, solicitamos todas las medidas ambientales, todas las medidas jurídicas para que eso se realice. Los debidos licenciamientos, los debidos documentos ambientales, los debidos permisos de aprovechamiento forestal por parte tanto de la autoridad regional como de la autoridad ambiental nacional. Entonces, nace un movimiento fuerte, nace, se consolida un movimiento popular. Y bueno, invitamos a todos a que se manifiesten en el numeral, no al fracking, que estamos siendo tendencia en Twitter y en Facebook en estos momentos. Muy bien. Conclusiones entonces de lo que ha sido esta asamblea realizada en Barranca Bermeja la semana pasada sobre una Colombia libre de fracking. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes para usted. En el municipio de San Vicente de Chucurí fue decretada la calamidad pública por la emergencia por daño en gasoducto de Ecopetrol. El secretario de Gobierno en esta municipalidad se pronunció al respecto. El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo del municipio de San Vicente de Chucurí ha declarado la calamidad pública durante cinco días ante la negativa del propietario de una finca que no permite el ingreso de personal de Ecopetrol para reparar una falla en el gasoducto. Por causa de no poder realizar una atención a una avería en un tubo que se presentó desde el pasado jueves aquí en la vereda de las Margaritas de la Lizama, pues ante esta situación el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo ha seccionado de manera extraordinaria hoy aquí en la Lizama y ha decretado la calamidad pública por el término de cinco días para facilitar la atención a todas las instituciones y a todos los grupos de especial protección que se vean afectados por esta falla, por esta situación que se viene presentando. ¿Cuáles grupos? Por ejemplo, la cárcel municipal, los hogares de bienestar, los hogares del adulto mayor, que por razones de no contar con el servicio de suministro de gas domiciliario el día de hoy se han visto afectados. Con esta decisión la Fuerza Pública tiene la potestad para abrir paso y permitir el tránsito de la cuadrilla especializada para reparar el daño y superar la crisis. La inspección de policía municipal ha dado la orden de policía a través de una medida preventiva de a la Policía Nacional de prestar toda la seguridad para que se permita el acceso al lugar y Ecopetrol pueda realizar todos los procedimientos de mantenimiento del tubo que está dañado. En este momento se está cumpliendo la orden policía, se está cumpliendo a través del uso de la fuerza por cuanto se agotaran todos los protocolos habidos existentes para poder conciliar y para poder convencer al propietario y a sus colaboradores de que permitieran el ingreso. A pesar de la decisión tomada por el Consejo Municipal de Riesgo, el propietario del inmueble sigue su oposición a la diligencia de las autoridades. La Junta de Acción Comunal de las Margaritas en Pozonutria respalda a la oposición del dueño de la finca que niega el paso a comisión de la compañía petrolera para reparar el daño. Aseguran que la empresa de petróleos le dañó la finca. John Jairo Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal de las Margaritas en la vereda Pozonutria de San Vicente del Chucurí, expuso para enlace noticias la otra versión de los hechos que se registran con el propietario de una finca en la que se presentó un daño en el gasoducto de Ecopetrol. Don Evelio expuso la gran cantidad de casos que le ha pasado en la finca. casos donde le han dicho que vamos a abrir una trocha de 4 metros y cuando él ahí va a mirar la trocha no es de 4 sino de 10 metros más. Impactos que hemos tenido antes ahí en la finca como derrames igualmente ha sido de la misma forma. Y hasta el momento no han podido, o no sé si es por parte de él económicamente o por parte de Ecopetrol y hasta el momento no le han pagado. De acuerdo con el dirigente comunal, no es cierto que el propietario del inmueble le esté exigiendo a la compañía de petróleo mil millones de pesos para permitir el ingreso de la cuadrilla para reparar los daños. Eso no es así, él inclusive ahí lo dijo. Dijo, yo no sé quién es el que me está diciendo que yo estoy pidiendo mil millones de pesos. Yo no estoy pidiendo mil millones porque la cantidad de contaminación que me han hecho en la zona no es por ese precio. Por mí, si miráramos económicamente el impacto ambiental valdría hasta más de 3 mil millones de pesos. Pero eso no está sucediendo en este momento. Lo que sí se ve a cierta vez es que toda esta cantidad de temas es Ecopetrol que ha almacenado eso ahí y ya explotó. Hay muchos, 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 muchas cosas que sucedieron. Ahorita en esta finca, imagínese el resto de los campos, en esta finca específicamente sucedieron muchos casos. Se supo que hasta el momento no ha habido enfrentamiento alguno entre la comunidad y la fuerza pública, pero se mantiene la negativa del campesino a la entrada al personal de Ecopetrol. Hasta tanto se firme un acta de compromisos. Los padres de familia y docentes de la Escuela Nueva Granada mostraron su preocupación por la forma en como se inundan las aulas cada vez que llueve. Piden la pronta intervención de la autoridad competente. La comunidad educativa de la Escuela Nueva Granada, luego de las lluvias registradas la mañana de este lunes, ha reclamado por las inundaciones en este establecimiento educativo de carácter oficial ubicado en la Comuna 7 de la ciudad. Que por favor miren el colegio en las precarias condiciones en que se encuentra y que por favor pongamos una manito en esta institución porque muchos niños se mojan, todos los niños salen del colegio mojaditos y debemos de ponernos, de mirar el daño tan grande que estamos haciendo a los estudiantes. En el patio de la escuela es donde las aguas se acumulan en mayor volumen y terminan anegando las aulas de la misma con las afectaciones para los menores que allí se educan. Cada que llueve esas son las condiciones en que se presenta el colegio. Hasta la presente yo creo pues que hasta ahora es primera vez que me pertenezco acá a esta institución y por eso me atrevo a decirles a ustedes que por favor miren este colegio donde habitan niños, donde estudian y que por favor porque lo tenemos que tener tan abandonado. Según padres de familia la situación se viene registrando cada vez que llueve y hasta el momento no se han tomado correctivo alguno para que los alumnos de este plantel no se vean afectados como ha ocurrido este lunes. La Secretaría de Educación aseguró que las instituciones tienen asignados recursos económicos para suplir este tipo de inconvenientes. El funcionario no descartó gestionar con la empresa Aguas de Barranca Bermeja el mantenimiento de la institución. El secretario de Educación Oscar Caramillo dijo que hace aproximadamente un mes y medio se había reunido con líderes del sector y directivos del plantel educativo para dialogar sobre la situación y plantear soluciones. Esta es una situación en la cual cada una de las instituciones educativas debe hacer el mantenimiento. El mantenimiento es coger lo que está roto y colocarlo nuevamente para que las aguas puedan manejar directamente las alcantarillas. Solicitar a Aguas de Barranca, que nos mande el camión, que nos permita hacer ese tipo de adecuaciones para el mantenimiento. Pero también es la responsabilidad, tanto de la institución educativa, de los docentes y de los estudiantes, para que esto no suceda. Asegura que la situación se presenta debido al taponamiento de los bajantes del plantel. Este módulo tiene unos bajantes que salen directos a lo que tiene que ver a la cañería y no caen al pacho. Por circunstancias que desconozco, los bajantes están rotos y los bajantes están llenos de tierra. El funcionario ratificó que los rectores de los colegios públicos tienen asignados los recursos económicos para suplir este tipo de necesidades. Los directivos de las instituciones educativas tienen la posibilidad de hacer el mantenimiento a esas infraestructuras. ¿En qué sentido? Ellos tienen unos recursos que llaman recursos de los fondos docentes que les permiten hacer tipo de adecuaciones de esa forma. Se espera que en los próximos días esta dependencia gestione con la empresa Aguas de Barranca Bermeca el mantenimiento de los respectivos bajantes para evitar las inundaciones que se presentan en la Escuela Nueva Granada. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo. Chrome, odontología especializada. Momento, va a ser una pausa, pero no se muevan porque al regresar tendremos para ustedes información sobre los operativos que se realizaron por parte de las autoridades municipales y de policía, comerciantes, vendedores de El Parque a la Vida. Ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Gran Feria de Bono Suzuki. Recibimos tu moto usada. Crédito sin cuota inicial y hasta 72 meses por Zufi. Además, reciba por su compra casco y chaleco. Suzuki, frente al Parque Uribe. Enlace Televisión. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SEO limitada. Este es el mejor momento para estrenar tu Renault con las mejores ofertas. Oro de matrícula, dos años de mantenimiento y seguro todo riesgo gratis. Como Ultrasan Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Ahora tu empresa puede crecer el doble. En agosto compra un plan de publicidad en Enlace Televisión. Y este se duplica. Así es. Dos por uno. En todos nuestros planes. Dos meses de publicidad con el precio de uno. Comunícate al 622 8095. Y pon a tu empresa a rendir el doble. Enlace Televisión. Celebrando 23 años más cerca de ti. Club Infantas te trae el gran baile de amor y amistad. Presentando a Miki Taveras. Beto Zapaleta y Luis José Villa. IRH Positivo. 16 de septiembre. Salón Fusiana. La unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat. Educación de calidad para niños y jóvenes con perspectiva social, cultural, deportiva y excelencia académica. Matrículas abiertas. Cuando tu pyme pauta en nuestras guías y portales. Le habla a más de 15 millones de compradores potenciales. Pauta ya. La guía telefónica de Barranca Bermeja. Llámanos. Continuamos con más información en enlace noticias. Las autoridades de salud, el gobierno y la policía realizaron operativos para controlar la venta de comidas en el parque a la vida. Se decomisaron varios productos que no cumplían con normas sanitarias. En esta zona se verificó que los comerciantes cumplieran con las condiciones sanitarias para el expendio de alimentos. Han venido en aumento ese mismo tipo de actividad comercial y estamos tratando de hacerle seguimiento para ver qué está sucediendo con ellos y además de eso, pues, hacerles inspección de vigilancia y control. La Secretaría Local de Salud lideró el recorrido que abarcó todo el parque a la vida, ubicado en pleno sector céntrico de Barranca Bermeja. De él participaron entidades como la Personería Municipal, la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno, la Inspección de Tránsito y Transporte, entre otras. Nos han sido bastante receptivos en el sentido de que ya saben que les faltan cosas que están cometiendo, digamos, algunos pequeños errores o errores grandes en el sentido del cumplimiento de las normas y de las condiciones mínimas y de las condiciones sanitarias para poder extender, vender este tipo de alimentos. El operativo se realizó luego de varios encuentros en los que los comerciantes fueron sensibilizados al respecto. Las autoridades reportaron algunos decomisos. Con esas acciones se busca minimizar los riesgos de enfermedades que se pueden generar por la inadecuada comercialización y manipulación. de productos y además sensibilizar a la comunidad sobre los daños que ocasionan a la salud los alimentos que no cumplan con las normas sanitarias. Luego de que la gobernación de Santander hiciera llegar la maquinaria, Ecopetrol y el municipio iniciaron las labores. Ya llegó un vibro, llegó una moto niveladora, ya empezamos el trabajo, es un mantenimiento que vamos a hacer hasta el campo 23. Vamos a tratar de manejar dos frentes, vamos a empezar primero con este, hay unos fallos que de pronto lo vamos a asumir con otro grupo. Apenas estamos organizándonos, vamos a trabajar eso sí, de lunes a viernes se va a trabajar. Fernando Andrade, jefe de autopavimentación, se refirió a cómo avanzan los estudios y diseños de la pavimentación de la vía del corregimiento del centro, compromiso que también fue pactado en los acuerdos firmados el pasado 27 de mayo. Este es un proceso de mantenimiento, no es un pavimento definitivo, ya los diseños del pavimento definitivo ya se contrataron, ya se están ejecutando, eso nos va a dar un valor para poder posteriormente ejecutar esos trabajos. Los puntos más críticos entre la puerta del 11 y campo 23 serán intervenidos y para ello las autoridades recomendaron a conductores y comunidad en general tomar las precauciones necesarias dado a los cierres parciales de vía que se van a presentar por las obras de mantenimiento en este carreteable rural de Barranca Verbeca. Vamos a ratos a tener que suspender durante ciertos unos 10, 15 minutos tráfico, vamos a organizarlo, vamos a señalizarlo, de manera que sí les pedimos un poco de paciencia para poder ejecutar estos trabajos. La emulsión la va a suministrar Ecopetrol regada sobre los mismos sitios, se van a cordonar los sitios críticos, se emulsionan, se vuelven y se expanden, se pisa, eso es básicamente lo que vamos a hacer. De por lo menos 1.200 millones de pesos es la inversión que hace la gobernación de Santander, la alcaldía de Barranca Verbeca y Ecopetrol para este objetivo. Los ladrones tienen azotado literalmente a los dueños de una papelería en el comercio de nuestra ciudad, 14 veces han robado el establecimiento comercial. A esta papelería ubicada en el sector céntrico de la ciudad, los ladrones han ingresado más de 10 veces y han hecho de las suyas. Nos han robado más de 14 veces. Siempre en modalidad ventosa, se meten por el techo, quitan una teja y se meten. Como yo les estaba comentando, a veces ha pasado que como tenemos ya rejas de seguridad, entonces rompen la teja, dejan la teja descubierta, como ven que está la reja, no se meten y dejan eso ahí y con un aguacero como el día de hoy se le daña todo a los inquilinos. Otras oficinas que quedan alrededor del establecimiento comercial también han sido blanco de la delincuencia. La última vez nos robaron dos portátiles, una escalera y otros elementos de oficina. ¿Esta vez se le robaron? Esta vez, como ustedes ven, se metieron, como que metieron un niño o alguien más pequeño porque la reja no la dañaron, había reja. Partieron una vitrina, se robaron la platica que va por ahí, sencillo, monedas, el surtido de la nevera de gaseosas, eso no tiene presentaciones. Los afectados hicieron un llamado a las autoridades. Hemos puesto en conocimiento de la policía, los hemos llamado, han venido, dicen que están pendientes, no están pendientes. Es una zona donde está llena de consumidores, de alucinógenos, de habitantes de calle, eso queda solo y la policía no nos colabora. A estos establecimientos públicos les serán instaladas cámaras de seguridad para que los delincuentes puedan ser identificados por sus víctimas. Y próximamente serán entregadas cuatro viviendas a quienes lo perdieron todo en el voraz incendio registrado hace dos meses en el barrio 22 de marzo de la Comuna 3. Ella es Aura Dolly Botín, una de las cuatro personas que resultó damnificada cuando el pasado 30 de junio las llamas consumieron cuatro viviendas en el barrio 22 de marzo. El día de la tragedia, el alcalde Darío Echeverry se comprometió a reconstruir las casas de los afectados. El sueño ya se hizo realidad. Las casitas que hoy en día ya están construidas, es una hecha muy grande, estamos muy contentas, deseosas que llegue el momento para recibir nuestras llaves, ingresar a nuestros hogares, a nuestra vivienda. Ya han pasado dos meses del voraz incendio y esta mujer aún guarda en su mente el recuerdo de una trágica noche en la que los vecinos los auxiliaron para que pudieran salvar sus vidas. Nosotros quedamos sin nada, nosotros no tenemos una nevera, nosotros no tenemos una estufa, no tenemos una olla, no tenemos absolutamente nada, porque todo eso que nosotros lo teníamos, pero cuando fue el momento de la tragedia, eso quedó reducido de cenizas. Ahora tiene una casa digna en la que espera poder pasar el resto de sus días. Ahorita actualmente ya vamos a tener una casita de material, yo digo, porque esas casitas quedaron muy hermosas y una es una casita digna donde nosotros vamos a vivir, gracias a Dios, primeramente porque Dios fue muy grande con nosotros, que le dio esa sabiduría al alcalde y le doy gracias a la ingeniera también y a todos los maestros, las personas que estuvieron trabajando en esas hermosas casas que hoy en día vamos a tener. Como Aura, otras cuatro familias en las próximas horas recibirán las llaves de su casa de manos del alcalde Darío Echeverry en la que tendrán la oportunidad de construir futuro. Colegio Antonio Nariño, 74 años, nivel AMAS, entre los mejores colegios del país según las pruebas ICFES 2016, certificados por el modelo EFQM, matrículas abiertas. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes información sobre el campeonato de tecondo que se cumplió en el Club Infantas. Ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti, más estética, con excelentes resultados y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad en materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Cuando tu pyme pauta en nuestras guías y portales, le habla a más de 15 millones de compradores potenciales. Pauta ya. La guía telefónica de Barranca Bermeja. Llámanos. Uno de estos premios podrá ser tuyo. Agosto, el mes de la rebaja. Autoriza Corpecos. En Santander seguimos avanzando. Por eso nuestros pasos son de decisión, entrega, compromiso. Un compromiso que asumimos con convicción para recorrer siete caminos en los que hemos pisado tan fuerte que logramos marcar huellas imborrables para nuestra región. Le hemos devuelto la importancia a nuestras raíces con eventos de promoción cultural para mantener viva nuestra historia y tradición con un Santander culto. Por estas y muchas razones más. Es que en Santander. Vamos adelante. Gobernación de Santander. Santander nos une. Vamos Salomé. ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Almas en la bandera. Somos distribuidores exclusivos de Yamaha Náutico para el Magdalena Medio. 20 reparación de maquinaria agrícola, industrial y construcción. Despachos a nivel nacional. Agosto a agosto en el Dorado Center. Todo al precio de costo. En bermudas, pantalones, short y mucho más. Todos los días grandes promociones. Agosto a agosto en el Dorado Center Diagonal al Parque Uribe. Club Infantas te trae el gran baile de amor y amistad. Presentando a Miki Taveras. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Miki Taveras. Así que allá nos vemos. Estaremos dando un maravilloso concierto para todos ustedes. No faltes. 16 de septiembre, Salón Cuscana. Desde este 18 de agosto celebra con Cafaba. 52 años de bienestar a tu lado. Y este 2 de septiembre participa en la gran fiesta de aniversario de la única caja de compensación de Barranca Bermeja. Cafaba. Te esperamos en cada una de nuestras actividades. Aniversario de Calzado El Estudiente y Deportivos Todo Cuero. 1 al 15 de septiembre. Moda. Diseño. Colorido para fin de año. Aniversario. No importa el valor de tu compra. Exige regalos y detalles como premio a tu confianza y lealtad. Primero al 15 de septiembre. Invitación del Profe Silva. Continuamos con información deportiva. Para este jueves se tiene prevista una competencia de vehículos de tracción humana en el Instituto Técnico Superior Industrial y de igual forma en la Villa Olímpica. Pero el industrial ha programado para este jueves 31 de agosto competencias de vehículos de tracción humana BTH desde las 10 de la mañana en el plantel educativo y en horas de la noche en Ruta 65 en la Villa Olímpica. En esta semana, el jueves, el día en la jornada de la mañana, los estudiantes del industrial van a tener un fogueo en donde colocarán a prueba todo lo que aprenden en los talleres. Y en la noche se enfrentarán con escuderías de instituciones educativas del departamento y universidades. Son vehículos que constan de tres ruedas, sus partes son de bicicleta y ellos lo adaptan a sus medidas para que rinda en competencia. En horas de la noche la competencia es abierta y allí además de los 27 vehículos del técnico industrial participarán otros BTH del departamento de Santander. Esperamos que toda la comunidad barranqueña puedan observar por supuesto y apoyen a los estudiantes de nuestra institución y también para que vean el desarrollo que se está haciendo en Santander con el Instituto Técnico Superior Damas o Zapata, las unidades tecnológicas de Santander y estamos esperando confirmación de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, esperemos que asistan a la Ruta 65 en donde nuestros estudiantes del Instituto Técnico Superior Industrial están preparados para recibirlo y que ellos pues están dando todo de sí para darles un excelente espectáculo. Este tipo de pruebas ya tuvo su primera experiencia el año pasado y gracias al éxito obtenido se repite en la ciudad en este mes de agosto. Y a Tunja viaja este martes delegación de atletismo que busca un cupo en un torneo nacional. Una nueva delegación de atletismo conformada por 12 jóvenes parte este martes con destino a la ciudad de Tunja para participar en zonal regional de esta disciplina deportiva. Así lo confirma el director técnico de la comitiva. El atletismo barranqueño tendrá nuevamente acción en esta oportunidad en la fase regional de los Juegos Intercolegiados a realizarse en la ciudad de Tunja. Vamos a contar con la representación de 12 niños en las dos categorías y en las cuatro ramas, en la categoría prejuvenil y en la categoría juvenil, femenino y masculino. Hay confianza en estos deportistas para conseguir en la capital del departamento de Boyacá cupos importantes para el campeonato nacional. Esto es un proceso que viene realizándose aproximadamente el año antepasado, se extendió por el año pasado y lo venimos trabajando, tuvimos muy buenos resultados con este grupo en la fase departamental donde pudimos ganarle Bucaramanga en la medallería, en este deporte. Y el proceso ha sido bueno, los niños se han esforzado, han trabajado por este resultado y hoy tienen esta oportunidad de representar al departamento en esta fase regional. En dos categorías será la participación de estos jóvenes que pertenecen a instituciones educativas de carácter oficial y privado de esta municipalidad. Y se cumplió con éxito el campeonato de taekwondo que se realizó el fin de semana en el Club Infantas. Se cumplió durante el fin de semana en el Club Infantas el encuentro de taekwondo en todas sus categorías. Este campeonato sirve de fogueo para las distintas competencias que se han programado para el segundo semestre del presente año. La respuesta a esta convocatoria se dio de forma masiva, de hecho que colmó las expectativas de sus organizadores. Y a partir de las 8 de la noche, Alianza Petroleras se enfrentará como visitante en el Estadio Alfonso López al Atlético Bucaramanga. Alianza Petroleras visitará este lunes 28 de agosto al Atlético Bucaramanga por la fecha número 10 de la Liga Aguilador del Fútbol Profesional Colombiano. A las 8 de la noche iniciará el encuentro en el Estadio Alfonso López, donde el 11 Naurinegro espera sumar sus tres primeros puntos en condición de visitante. Pese a la derrota con el Nacional, la máquina amarilla deja una buena impresión en lo que va de esta temporada, manteniéndose entre los primeros ocho de la tabla de posiciones. Estamos trabajando todos por el mismo objetivo, intentaremos ir el lunes con las máximas ganas que nunca más, siendo un clásico, siendo la mitad del semestre, toca conseguir puntuar ya de a tres fuera de Barranca. Y sabemos que siendo un equipo unido, que rememos todos en la misma dirección, vamos a conseguir el objetivo. Yo creo que además de su necesidad, también son nuestros sueños y nuestras metas. Yo creo que estar bien ordenados, saber que están en una situación difícil y sacarle provecho a eso. Yo creo que administrar bien el balón y ser rápidos y contundentes. El Atlético Bucaramanga ha manifestado que se enfrentará a un rival bastante complicado, pero con la esperanza de sumar tres puntos para alejarse del descenso. En este encuentro, Alianza Petrolera no contará con el delantero Júper Astrilla por lesión, con una recuperación de dos semanas, ni tampoco con David Valencia también por lesión. Por el momento, Alianza Petrolera es séptimo con 14 puntos, mientras que el Atlético Bucaramanga, con siete puntos, se ubica en el puesto 19. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tendremos para ustedes información sobre la muestra de cultura Yariguíes que tiene el maestro José Manuel Arrieta Corena. El Electrofair ilumina tu vida. El Electrofair es garante de calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Aniversario de Calzado El Estudiente y Deportivos Todo Cuero Primero al 15 de septiembre Barranca Bermeja y el Magdalena Medio esperan esta ocasión única para conocer colorido, moda y diseño con elegancia para fin de año Ropa fina para caballero Y no importa el valor de tu compra Reclama tu obsequio Cortesía del Profe Silva Estimado usuario Con aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda Podrá recibir la condonación del 100% de los intereses de Mora Únicos requisitos Copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado Aguas de Barranca Bermeja Toma lo mejor de nosotros Cuando tu pyme pauta en nuestras guías y portales, le habla a más de 15 millones de compradores potenciales Pauta ya La guía telefónica de Barranca Bermeja Llámanos Club Infanta se trae el gran baile de amor y amizad RH Positivo Nosotros somos RH Estaremos el próximo 16 de septiembre en el Club Infanta y Positivo 16 de septiembre, Salón Cuscana En Santander seguimos avanzando Por eso nuestros pasos son de decisión, entrega, compromiso Un compromiso que asumimos con convicción para recorrer 7 caminos En los que hemos pisado tan fuerte Que logramos marcar huellas imborrables para nuestra región Promover más espacios de aprendizaje para lograr un Santander educado Nos permite soñar con un mañana lleno de oportunidades para nuestros jóvenes Por estas y muchas razones más Es que en Santander Vamos adelante Gobernación de Santander Santander nos une Estrena moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza y estilo En un solo lugar ¿Buscas empleo? ¿Tienes vacantes o buscas a alguien para trabajar? Ahora los clasificados de empleo son gratis ¡Sí! ¡Gratis! Ven a nuestras oficinas y registra tus datos Y nosotros los publicaremos Sintoniza antes de nuestras emisiones de noticias Los clasificados enlace televisión Y busca tu oportunidad laboral Enlace televisión Celebrando 23 años más cerca de ti Continuamos con más información en enlace de noticias Y una muestra de la cultura yariguíes Fue presentada en la mañana de este lunes En enlace televisión por el maestro José Manuel Arrieta Corena El artista plástico natural de Barranca Bermeja Busca exaltar sus raíces De visita enlace televisión ha estado el maestro Manuel Arrieta Corena Y ha expuesto lo que es la muestra sobre la cultura yariguí Hoy quise presentarle a nuestra región y Barranca Bermeja Toda la investigación que ha venido desarrollando Durante un tiempo no inferior a 7 años Sobre la iconografía de la cultura yariguí Y la iconografía encontrada en algunos vestigios arqueológicos Encontrados dentro de esta región El maestro Arrieta Corena ha agradecido al público la aceptación a su muestra Soy pendiente, es una exposición internacional este año Que por muchos compromisos adquiridos en Colombia No sabemos si todavía alcanzamos Eso lo maneja mi representante Estamos en esa situación tratando de cumplir con los máximos de los compromisos que tenemos Y ha recordado el maestro algunas de sus pinturas en lugares emblemáticos de la ciudad Tenemos en el salón del consejo en la alcaldía Hay una obra mural grandísima Alegoría a la Paz Esta es óleo sobre madera Allí encuentran Alegoría a la Paz de mi autoría También encuentran en la Villa Olímpica Las mariposas El monumento a las mariposas Que hace parte de esa temática De pronto de ese mural que hice hace muchos años Que está ahí en Inderva Lo pueden ver en el muro exterior Que también habla de la añoranza De los que nacimos y vivimos aquí en Barranca hace muchos años El artista plástico natural de Barranca Bermeja Expondrá en los próximos días en Cincelejo Y posteriormente en Suba María Gloria Galindo De la Fundación Mi Querido Viejo del Barrio San Silvestre Es la reina del primer reinado del adulto mayor de Barranca Bermeja Colorido, creatividad, belleza y mucha alegría Se vivieron en el primer reinado del adulto mayor Donde se llevó a cabo una gran caravana Por las principales calles de la ciudad Evento organizado por iniciativa de la gestora social Y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social Que contó con el apoyo de empresarios de la ciudad Esta semana fue una semana espectacular Felicidad total entre ellos Se gozaron todas las actividades Desde la cena, la ida al cine, al spa Esta mañana les hicimos la belleza Manícubes, están tan felices Y como lo pudimos presenciar durante el desfile de carrozas Están todos contentos y eso es lo que queríamos para ellos Las abuelitas en representación de cada una de las asociaciones del adulto mayor Mostraron todo su potencial artístico Para quedar como la reina de ese certamen Que quiso mostrar las habilidades y las capacidades Que tienen las personas de la tercera edad Y hoy queremos demostrarles a ellos Que son súper importantes de nuestra administración Queremos decirles que Gracias por permitirnos entrar en sus vidas Gracias por compartir con nosotros Pero como en todo certamen de belleza Tiene que haber una ganadora Ella mostró toda su alegría Para quedar como la primera reina del adulto mayor en la ciudad Se trata de María Gloria Galindo De la Fundación Mi Querido Viejo del Barrio San Silvestre Gloria a Dios, aleluya Y a todos ustedes, al señor alcalde A nuestra segunda madre La esposa del alcalde A la que me entrenó Las otras ganadoras fueron Como virreina Centro Vida Los hijos de Dios, Marta Olga Jiménez Primera princesa Centro Vida Mina del Paraíso, Luz Marina Pereira Segunda princesa Centro Vida Umbrat, Ana Julia Romero Y tercera princesa fue para el Centro Vida De manos amigas Marta del Socorro Arboleda Muy lindas nuestras reinas Y hasta aquí la información más importante De Barranco Bermeja y la región Antes de despedir Les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora en la nueva sede En la avenida 36 No olviden nuestra próxima cita Mañana, seis en punto de la mañana En enlace Radio 6 AM Y de nuevo al mediodía Con más de lo que usted quiere ver En Enlace Noticias A todos una feliz noche Este es Enlace Noticias Lo que usted quiere ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!